Vamos a grabar lo de la cajita y aquí está, viene una presentación en esta bolsita, aquí lo podemos ver, tenemos este plástico que cubre el touch, aquí podemos ver el porte, control de volumen, los audífonos, los auriculares, aquí para grabar el botón y para sacar fotos, ahí tenemos la cámara, vamos a abrirlo acá para que lo conozcan, por dentro, ahí está, para doble chip, vamos a ver por ejemplo este chip Movistar, puede ser de cualquier compañía y ahí tenemos para introducir la tarjeta microSD de memoria, ahí, chup, y se apreta ahí, ahora bien, la batería, viene con dos baterías, por si necesitamos ver televisión y se nos acaba, y va a puesta ahí, también tiene el lápiz, acá para que puedan ver, vamos a prender el celular, bueno, aquí está, parecido a las aplicaciones del iPhone, tiene aquí Opera, se puede ver dónde se puede conectar a internet, Messenger, Facebook, calendario, también para las aplicaciones, y aquí se puede, la pantalla touch, juegos, tenemos chat, MMS, Bluetooth, y le podemos ir agregando más aplicaciones, bueno, lo interesante también que trae televisión, primero debemos sacar la antena, la antena que se encuentra ahí, y ahí está, podemos ir cambiando canales, ahí va buscando hasta encontrar canales, o simplemente de esta forma, así que esta es la televisión, se puede grabar también con eso, también, esta es la presentación del CD5i, espero que les guste el celular.